hola qué tal amigos y amigas de leo les traigo su horóscopo semanal estamos estrenando esta velita de corona y esta velita de arbolito de navidad que esperemos que te guste vamos a traerte este horóscopo semanal en el que vamos a hablar de salud dinero y amor aquí le llamamos al dinero la riqueza y obviamente en el tema de salud nos vamos a ayudar con el oráculo alterado para una mejor interpretación vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro leo será recuerda que si te quieres que te llegue un mensaje leo no cruces los brazos no cruces las piernas ni siquiera los dedos gorditos vamos a comenzar leo con esta tirada y vamos a ver qué mensaje traen para ti bien en el primero una carta muy bonita muy positiva es la del disfrute que te invitan justamente a observar la naturaleza a despreocuparte un rato a salir a divertirte a tomarte una tarde de café a ver un poquito la vida no importa leo si estás solo o sola o acompañado o acompañada disfrutar de la vida pero pareciera como que no vas a estar mucho tiempo solo sola ahí viene compañía para ti y una persona adecuada muy parecida para ti leo un leoncito y una leoncita y nos habla de la felicidad que te va a traer este encuentro y el sentimiento y el momento en el que vas a vivir este disfrute puede ser permanente o simplemente temporal pero sin embargo leo atrévete a vivirlo atrévete a ser feliz aunque sea una temporada ábrete al amor porque hay mucha gente que dice hay no me van a lastimar ahí no me va a pasar algo ábrete al amor leo conoce esa persona tampoco te estoy diciendo que comiences un romance simplemente que que le conozcas mejor quien te va a estar pensando alguien con letra u alguien con letra z alguien con letra d alguien con letra d alguien con letra s alguien con letra o alguien con letra g y alguien con letra a alguien con esas iniciales te va a estar pensando mi querido leo bien vamos a ver qué viene para leer qué viene para leo en esta semana qué viene para leer en esta semana leo pudiera haber un sismo en alguno de los países de latinoamérica así que cuídense mucho mis leo bien no creo que sea muy fuerte para una si deben de cuidarse 4 de espadas rey de copas caballo de oros tres de copas caballo de copas caballo de copas rey de perdón caballo de espadas y tres de oros de un equilibrio importante dinámico en tu vida que va a llegar pareciera como que de repente todo está bien si pones tu currículum en internet de repente te van a llegar muchas entrevistas y pronto antes de que termine diciembre vas a tener un trabajo estable siento yo que son dos empresas las más importantes que te van a llamar y que te quieren contratar y que pareciera como que los recursos que ofreces la experiencia que tienes es indispensable leo así que te va a tocar tomar una decisión en cuanto al trabajo veo firmas de contratos y veo algo que te trae felicidad también cuando salen muchas figuras representan fiestas reuniones y también nos habla de que hay algo que te preocupa o que te perturba pero que muy pronto va a tener solución a ver una conversación con una persona que te saca de dudas bien vamos con esta parte de destino amoroso y luego ya con la tirada de salud dinero y riqueza que viene para leo que viene para leo leo el barquito la carta de los buitos los peces el zorrito la trampa puede ser si la serpiente la carta de el jardín los tulipanes los tulipanes o alcatraces como le quieras llamar y el la tumba y el pozo de los deseos bien es como si me estuvieran hablando de dos alternativas en cuanto al amor alguien de ustedes se sienten muy atraídos o atraídas por una persona que conocen ya sea en el extranjero o que vive lejos o que mantienen la conexión por redes sociales o que es un militar que trabaja en Estados Unidos o es una persona científica muy importante muy reconocida se sienten impresionados o impresionadas por esa persona va a haber muchas conversaciones con esta persona y no tarda en viajar hacia ti para conocerte obviamente el encuentro te va a atraer mucho alucine y te vas a emocionar demasiado te vas a dar cuenta que es una persona inteligente, impresionante el encuentro te va a traer felicidad pero es una persona con una doble intención el zorro y la serpiente es como la energía de una trampa es decir, si quiero vivir el romance con Leo pero no quiero que sea lícito es decir, yo estoy casado o estoy casada y no lo quiero vivir a la luz pero si quiero darme el lujo de tener este romance algunos de mis Leo aceptarán porque es una gran atracción y porque es una persona que admiras y otros definitivamente dirán que no que no aceptan eso por otra parte alguien de tu pasado te está pensando y te va a estar invitando a salir de nuevo es una persona que pudiera ser o mayor que tú o que es más o menos de tu edad pero aparenta ser un poquito mayor que tú pudiera ser una persona con ciertas características peculiares por ejemplo o gordito o flaquito pero en fin es una persona que no tiene una gran belleza pero es una persona que cuida mucho de su aspecto físico a pesar de que no tiene el don ni de la flacura demasiada ni de la gordura excesiva en fin no sé si me sé explicarle es decir, tiene cierta característica en su aspecto físico pero a pesar de ello se cuida es una persona que tiene un apellido rimbombante tiene una buena familia una familia que quizás sea de banqueros o de periodistas o de negociadores o de voceadores no lo sé pero tiene una familia como de alcurnia y vemos que van a comenzar de nuevo a salir y este romance del pasado pudiera volver a revivir alguien de la pareja tiene problemas problemas económicos serios fuga de capitales muy probablemente de la parte de esta persona la otra tiene más dinero pero solo busca tu amor temporal o simplemente pasión y este no este viene más lento pero con problemas personales fuertes y económicos fuertes también sin embargo Leo no por eso te vayas a decidir a no comenzar ningún romance porque todos tenemos problemas Leo pero sí analizar cuál es el que más te conviene el cual no vamos con esta tirada de salud dinero y amor esta es la carta de cinco de copas que no es una carta muy buena diez de pentáculos desde luego que sí y la carta del tres de pentáculos también desde luego que sí cartas muy positivas en el tema de la salud lo cual nos dice que vienes de una decepción pero pronto viene una recuperación y no solo eso trabajo un objetivo de vida alguien te traicionó en el camino una persona en la cual tú confiabas muy probablemente alguien tan cercano como un familiar o un ser querido vamos a ver qué dicen en cuanto a la salud del cinco de copas con el oráculo al tarot recuerda que con el cinco de copas hay tres copas caídas pero sin embargo hay dos que permanecen junto a ti así que el significado real es que no todo está perdido te dice por acá con el cinco de copas imagen de despojo emocional sientes que estás solo sola y que no eres comprendido o comprendida situación de frialdad momento de reclusión sentimental en el tema de la salud nos dice problemas con los huesos en general y en particular en las piernas la columna trae dolores a la espalda en la ciática la cadera sufre desnutrición descalcificación osteoporosis es tiempo de explorar alguna técnica para corregir la postura corporal pues pareciera que están hablando de mi Leo con estos síntomas porque más o menos yo ando así parecido pero bueno en general vemos recuperación en cuanto a salud buenas noticias y como el trabajo no te va a faltar o si te falta pronto vas a encontrar vemos que viene una recuperación para ti pero no dejes de lado asistir al médico hacerte un estudio de gabinete de por lo menos 6 elementos o 24 elementos para ver cómo estás de manera general sobre todo si vienes sintiendo dolores de cabeza o frialdad en los pies o que se te hinchan los pies o que tienes de repente quizás la columna desviada a través de una escoliosis no la dejes pasar porque luego hay la comunicación en la columna hay unos como cablecitos que se despegan y eso hace que nos genere dolor de la parte del del coxis hacia abajo así que mucha atención a tu salud y también me están diciendo mis guías que quizás no estás durmiendo bien y que el estrés te está afectando demasiado tienes que procurar relajarte y darte pues una buena ducha antes de dormir una ducha con lechuga te va a ayudar muchísimo para sentirte mejor y descansar hacer ejercicio también te puede ayudar y podrías tener algún problema en la mano por un mal movimiento así como yo con esta mano que de repente como que me duele mucho y antes era la otra mano en fin vamos con el siguiente tema que es el tema del amor para mis leoncitos y leoncitas que viene para leo en el tema del amor la carta del cuatro de bastos pronto vas a saber de una boda o de una fiesta un evento muy importante al cual no debes de faltar la reina de copas nos habla justamente de encontrarte bien y feliz en esa fiesta nos habla del dinero que viene para ti nos habla de guardar dinero para tu vejez estás ya muy consciente de eso y con el seis de copas te atormentan un poquito los recuerdos deja de pensar un poquito en el pasado y en tus seres fallecidos permíteles que descansen y enfócate en tu presente en lo que tienes hacia adelante leo más que estar pensando en ellos que seguramente sí se halagan porque los piensen pero ellos quieren que te enfoques en tu presente y que te alistes para lo que viene así que en el amor tienes que poner más ímpetu en las relaciones íntimas y hace tiempo que no se explican demasiado esto está haciendo daño a la relación y puede que busquen fuera lo que no tienen en casa y otros de mis leo pues simplemente en una fiesta van a encontrar un amor importante un amor medio internacional porque sale el mundo y nos dice también se abren los caminos del amor y también pudiera aparecer en tu vida alguien de tu pasado que ya te lo habían dicho en las cartas españolas aquí con el seis de copas me repiten alguien de tu pasado pudiera reaparecer yo sé que hay gente que no quiere saber nada de tu pasado pero es un amor bueno no es un amor con el cual te hayas peleado o hayas vivido un romance malo o te haya dejado por alguien más simplemente ese romance se fue a pique y se terminó bien vamos con el tema de la fortuna te sale la carta del ocho de copas pareciera como que tienes nuevas ideas y vas en búsqueda de un nuevo camino de un nuevo lugar para tener éxito de una nueva casa de un nuevo departamento de una nueva frontera de algo totalmente nuevo y dejas atrás personas que te quieren o situaciones importantes simplemente para lanzarte al abismo del quien sabe que pero con la seguridad de que te va a llegar el dinero que tú estabas esperando porque no puedes esperar toda la vida Leo a que te llegue el dinero o el amor sabes que tienes que salir a buscarlo y es justamente lo que vas a encontrar en este nuevo camino amor y dinero y obviamente darle la espalda a todas las personas que no confiaron en ti en cuestión amorosa o de dinero si hay algunas cosas que te pudieran estar preocupando sobre todo en el tema económico de los dineros pero vemos que tienes el apoyo de una persona y vemos que pronto viene por ahí dinero para ti invitaciones a formar parte de empresas o de negocios si es cierto que vas a esperar que un negocio pues como que avance o como que se destrabe pero al fin y al cabo con tus dones leoncitos y leoncitas van a acabar por tener el éxito que estaban buscando y necesitando tanto y además de eso nos dicen que bueno viene para mis leoncitos algunos de ustedes un gran volumen de trabajo que te puede llevar a perder los nervios así que estate tranquilo tómate tu té de tila relájate y evitarás problemas con tus superiores tu economía va a mejorar bastante gracias al ingreso de un trabajo extra o gracias a que estás planeando poner un negocio por tu parte así que ten calma Leo que todo va llegando para ti paso a paso no pierdas la paciencia ni pierdas la fe en ti mismo ni en ti misma ni estás pensando en el pasado ni en los seres fallecidos ni estás pensando en la muerte no te desperdices en ese aspecto enfócate en tu presente que tienes todavía muchas cosas que hacer vive la vida que para algo te trajeron tus papás te mando un besito te deseo lo mejor no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó el video compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fue a mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye ¡Gracias!